Porque se ha pedido la información a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a la Gerencia para ver el tema de la licencia, cuándo ha sido emitida la licencia, y si los pagos han sido antes o después, y ver sobre el cambio de uso. Ayer el regidor Ruto Valladares y la regidora Rosalena manifestaban y aceptaban que prácticamente Río Seco los ha paseado, o sea, conmigo con zapatos y todos a ustedes, como regidores. Bueno, perdón, no a nosotros, porque estamos hablando, nosotros representamos a la comunidad, el municipio está conformado por toda la ciudadanía. Entonces, ahí estarían involucrados hasta ustedes, porque también son parte de la ciudadanía. Entonces, el tema no es que nos ha paseado, esto es un tema que nos están dilatando la información. Ustedes tienen el poder de poder decidir, exigir y tomar acciones correctivas. Nuevamente les digo que esto ya le hemos pedido, han quedado en hacernos llegar la documentación. Vamos a seguir insistiendo hasta tener la documentación. ¿Y qué pasa si no le dan? ¿Van a pasar todo esto? Lo pediremos por... ¿Lo ha pedido ya como tres meses? Lo vamos a pedir por mesa de parte, y también a la vez que sea tocado por el procurador y por la Contraloría. La región, al parecer, respecto a este asunto de Río Seco, ustedes se acuerdan únicamente cuando las medias de comunicación tocan el tema de Río Seco, pero por modo propio los regidores no están tocando este tema en la sesión. Bueno, esa es tu apreciación, pero no es así. Si tú estuvieras en las sesiones o pide los audios y vas a ver que sí lo hemos estado a tocar... Señor, lo que sucede es que ustedes piden información, le dicen, bueno, mañana, se le enterear, pase el tiempo. ¿Ha pasado ya más de un año en ese tema? Sí, ha habido alguna, pero tengan en cuenta que se ha pedido porque ha habido una licencia que se ha hecho entre gallos y medianoche. Por eso es que queremos saber en qué base se ha hecho la licencia, si ha habido el cambio de uso, ¿no? Y esa documentación tienen que hacerlas llegar. La insistencia es valedera, pero estamos trabajando en eso. Y nosotros trabajamos porque tenemos que hacerlo, no porque insistan los medios de prensa ni insistan otras personas. Pero, señor regidor, o sea, si usted dice que ha sido una relación entre gallos y medianoche, mire, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Está bien, pero vamos a tener la información sustentatoria. ¿Hay plazos? ¿Se han fijado plazos? Sí, se ha fijado plazos. ¿Qué plazos? Se fijó de dos meses. ¿Ha pasado mal? Todavía no ha vencido el plazo. ¿Dos meses para qué? Para que se nos llegue la información, la documentación sustentatoria. ¿Qué fecha cumple este plazo? Se cumple este mes de abril. Eso ha sido pedido por el regidor Armando Bravo, que es presidente de la comisión, el cual yo también la conformo. ¡Suscríbete al canal!